Por supuesto que hay mucho para hablar en materia económica, hay muchos datos, muchos datos porque, por ejemplo ayer, en el coloquio de una reunión muy tradicional, muy importante de los gigantes de la industria, pero además termina siendo mucha gente de comercio, de servicios, de ciencia, de educación, importante eso, habló el presidente, recibió un aplauso muy grande, muy importante, tuvo algunas definiciones, dijo, y aquí vamos al experto que nos escucha, la versión va a ser exógena y el Banco Central va a perder sentido porque el peso va a ir cada vez teniendo menos espacio. Pero alguien tiró el tema de su pedido, dijo, bueno, llamémosle al doctor Marcelo Rodríguez, que tiene poco de pelota y laburo, y nosotros le vamos a preguntar esto también. ¿Qué tal, Marcelo? Ignacio Rodríguez saluda, buenos días. ¿Cómo te va, Nacho? Gusto saludarte. Gracias por la gentileza. Bueno, debes venir siguiendo todo, por supuesto que habló, tiró la cifra de los 14.000 millones de pesos del banqueo, pero contame, ¿qué sería reemplazar un impuesto con un super IVA, Marcelo? ¿De qué nos están hablando ahí? Mirá, hay una idea desde hace muchos años de reemplazar el impuesto a valor agregado y complementar también la modificación con ingresos brutos. Yo creo que esa sería la idea que se está planteando a partir de planteo del impuesto final sobre las ventas que aglutine ambos impuestos. Esto es una lógica de intentar seguir avanzando contra el embate inflacionario, infiriendo que los impuestos indirectos tienen una connotación muy negativa en el incremento de los precios, sobre todo lo que es el efecto piramidal del impuesto a los ingresos brutos. Pregunta al profesor, viste que siempre se llama impuestos regresivos y progresivos. ¿Qué tipo se dice? ¿Cuáles son buenos y mal? Me decían que mal son los regresivos. Pero contame a la gente, ¿qué son unos y otros? Y este impuesto, o este esquema, ¿será regresivo o no? El sistema tributario argentino es muy regresivo. La regresividad viene de la mano de cobrar impuestos que no midan adecuadamente la capacidad de pago de quien está obligado a ingresarlos. Entonces, vos tenés un sistema tributario donde fundamentalmente se financia por impuestos que pagan los que menos capacidad de pago tienen. Y son impuestos distorsivos porque también generan efectos colaterales negativos, como ser, por ejemplo, el impacto inflacionario. Entonces, si vos tenés un sistema tributario donde el IVA es muy importante para la recaudación, con impuestos a los débitos y créditos bancarios es importante para la recaudación y son todos impuestos que son trasladables y finalmente paga el consumidor final, un individuo de a pie que tiene un salario finalmente termina pagando una suma muy relevante de su remuneración, la termina pagando en impuestos. Entonces, los impuestos progresivos, a diferencia de estos, son los que miden adecuadamente la capacidad contributiva, como sea el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio. En este sentido, este gobierno, fíjate que reingresó al sistema tributario lo que era una situación bastante poco entendible. El gobierno anterior pretendía derogar o desactivó el sistema tributario argentino el impuesto a las ganancias sobre los salarios. Entonces, la renta es una manifestación muy evidente y elocuente de capacidad contributiva, con lo cual yo entiendo que el sistema tributario va hacia ese esquema o pretende esta administración a ese esquema de eliminar estos impuestos que son regresivos. Y el más importante de eliminar es el impuesto a los ingresos brutos, porque ese es el más bruto de los impuestos, porque genera todas las distorsiones habidas y por haber, tiene efecto piramidación, es decir, todas las secuencias del aparato productivo de un bien van generando ese impuesto que se va concatenando y en consecuencia el consumidor final, cuando compra una mesa, una silla o cualquier otro bien, tiene un impacto muy negativo de este impuesto que obviamente le es muy importante a las provincias, porque muchas provincias financian un importante porcentaje de su gasto público con este gravamen. Es muy interesante escucharte. También dijo hace pocas horas, Sturzenegger está haciendo una revolución de reforma, basta de prohibiciones, no se puede, liberando, abriendo, regulando. Dijo, no me pidan más baja de impuestos, pídame baja de gasto. Explicanos eso. ¿Por qué pidió Sturzenegger, Marcelo, por favor? Lo que dice Sturzenegger es, si usted me pide baja de gastos, yo le bajo los impuestos, perdón, bajo de impuestos, yo le bajo impuestos a un determinado sector, pero esa baja de recaudación me obliga a inventar otro impuesto para cobrarle a otro sector. Es decir, la definición de quién paga impuestos lo hace el individuo que gobierna. Con lo cual, si le sacamos impuestos a la industria, le tenemos que meter los impuestos al campo, si le sacamos los impuestos a los contadores, tenemos que pagar más impuestos a los abogados, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que dijo, que lo escuché. Dijo, mira, no me pidan que baje impuestos a un determinado sector para beneficiarlo y perjudicar a otro. Pídame que reduzcamos el gasto público, cosa de tener que dejar de hablar de impuestos y, digamos, al bajar el gasto público, ese impuesto lo bajamos, pero no tenemos que cobrarle a otro. Bueno, es pensar de otra manera la administración del Estado, pensar de otra manera la lógica de crecimiento de una economía donde, nitida y claramente, esta administración está generando una revolución porque, históricamente, en los últimos años, en las últimas décadas, digamos, nosotros teníamos la concepción de quién era el motor de la economía del Estado. Entonces, era lógico que incrementaran los impuestos para tener recursos tendientes a dinamizar la economía. Hoy te dicen totalmente lo contrario. Levántate y anda, haz lo que tengas que hacer, nosotros no vamos a hacer nada más que crear las condiciones macroeconómicas y, bueno, el iva de río de cada uno de los sectores de la economía producirá el crecimiento de la economía toda. Es el proyecto Ojarasca, ¿no?, por ejemplo. ¿Tronk? No, te decía, viste, el conocido como proyecto Ojarasca, digamos, eliminar prohibiciones, no se puede, esto, sacar del medio al Estado. Sí, ayer también mi ley se autopercibió como el único descendiente directo de Adam Smith. Adam Smith, 1776, padre de la economía, tiene un libro donde, en el marco de la revolución industrial, planteaba que el Estado no tenía que intervenir en la economía y que la acción de los particulares generaba incremento de condiciones o beneficios para toda la economía. Bueno, estamos en esa línea, hay que tener mucho cuidado con esto, porque una cosa es la revolución industrial del 1800 y otra cosa es la situación actual de la economía. pasó mucho tiempo y cuando se puso en práctica el desafer que promovía en el siglo XVIII a Adam Smith, nos pegamos una piña terrible con el crack de la bolsa y después cuando arrancó la guerra, esto tuvo que empezar a accionar en lo que fue la planificación de la economía. Bueno, son temas teóricos muy interesantes, que uno los da en la facultad de hace muchos años, pero bueno, hoy sabemos que todo no puede ser tan así. Yo creo que esto va a un extremo para que se entienda el mensaje y se terminará siendo una media agua. Hoy todos los países del mundo tienen una connotación bastante intervencionista en la economía, ¿no? Bueno, mira, están claros. Mira, varias cosas. El autor de la ley estuvo de la mañana con Antonio y le dijo, no, no, acá no se habla ni de eliminar la enseñanza universitaria pública ni del no alancelamiento. Estamos hablando de que, ¿usted quiere el presupuesto? ¿Está el proyecto del presupuesto? Díganme las partidas que quieren incrementar y díganme con qué lo financian. Como lo explicaba vos, y un diputado que hizo un encendido de defensa cuando se produjo el veto, dijo, ¿están pagando a los beneficiarios netos, como dijo el presidente, los que estudian, no los que no estudian, que son perjudicados netos de la universidad, están pagando con IVA la polenta? A mí se figuró, me pareció muy contundente, Marcelo, el IVA la polenta. Bueno, es lo que empezamos a hablar al inicio de esta charla. El gasto público se financia, te repito, con impuestos distorsivos y con impuestos indirectos. Entonces, una persona de servicio doméstico que trabaja en una casa de familia, toda la remuneración que esa persona percibe la aplica al consumo. O sea, todo lo que percibe va y compra polenta, carne, garro, lo que pueda comprar. Es decir, que si yo te digo que dentro del costo de esos bienes tenés entre el 35 y el 50% de impuestos, IVA en esos brutos y traslado de impuestos indirectos, proporcionalmente paga mucho más impuestos esa persona que la que puede pagar un individuo que trabaja en una empresa porque parte de lo que él percibe lo ahorra o lo invierta. Esta persona no tiene ninguna forma de ahorrar ni de invertir. Entonces, si es tan relevante el porcentaje de lo que paga en impuestos indirectos, bueno, la connotación viene a ser esa. Es decir, estamos financiando el gasto público con la polenta o con el consumo de estas casas desposeídas, digamos. Lo de la facultad o de las universidades es un tema muy interesante para debatir. Yo he empezado de la Facultad Económica de la UBA hace 32 años que soy docente de esa casa de estudios y obviamente estoy a favor de la educación pública y estoy a favor de mi querida Universidad de Buenos Aires. Pero bueno, de fondo, yo soy consciente de que la facultad no es gratuita o la universidad no es gratuita. Ahí está. La universidad es no arancelada. Nada es gratuito en una economía. Entonces, digamos, con recursos públicos el Estado decide, con la recaudación y la forma en que se financia, financiar ciertos gastos que son educación, justicia, salud, etc. Bueno, me parece bien que en este sentido cuando se empieza a analizar el gasto público dentro de las partidas del gasto público, nosotros también lo decimos en la facultad, cuando enseñamos a los alumnos de grado, dentro del gasto público está el gasto que el Estado asume para la educación pública. Entonces, se está evaluando eso como todos los gastos. Creo que es la consultura. Claro, y además es que eso lo dijo el presidente de la IDI. Dijo, no está el don de encendamiento, no está el tema de la necesidad de publicidad, pero se tiene que dejar de auditar, que ahora se puede hacer, es una trampa de esa niñez que no pueden auditar, ahora lo están trabajando con una ingeniería de barra y, por supuesto, en tu facultad, los alumnos querían trabajar y algunos no los dejaron, viste, que terminaron mal, fueron a agredir. En tu facultad querían estudiar y enseñar y algunos pocos no los quisieron dejar. Sí, sí. Sí, es una situación consultural compleja, son tiempos de cambio y también este tema no se pone entera de juicio, pero si vos te pones a analizar en una familia de querer reducir gastos y, bueno, vas a cuestionar desde cuántos cucuruchos helados permitís que tus hijos compran en el mes hasta dónde te vas a ir de vacaciones o qué marca de leche vas a estar consumiendo. Es decir, todo el mundo lo está haciendo y el Estado un día lo tiene que hacer. Es decir, esto no estaba previsto de una manera. Es decir, que un gobernante te diga, mirá, yo incremento el gasto pero decime cómo se va a financiar. Y, bueno, en general se incrementan en la Argentina se incrementaron históricamente los gastos. Cada vez que hay una necesidad nace un derecho. Esa es la axioma que nos plantearon durante tantos años. Pero nos dijeron cómo se financiaba esa necesidad pública. Y, bueno, son temas que, te repito, uno cuando da clases en la facultad, cuando hablamos de finanzas públicas, estos temas se analizan. Se analizan y se ponen en discusión y los alumnos opinan y uno le da algunos excesos. Yo celebro que se esté analizando, que se esté poniendo sobre la mesa y que se evalúa en un curso de acción tendiente a que todos podamos seguir manteniendo la universidad pública que es muy importante. Pero, bueno, obviamente con las limitaciones del caso de un país que está en una situación económica muy delicada, como lo viene estando desde hace muchos años y me parece bien que se contemple como axioma los gastos del Estado. Me parece bien. Marcelo, como siempre y finalmente y te dejo la gentileza enorme porque tenés mucho laburo, ¿cómo está el blanqueo? ¿Cómo está tu laburo? ¿Por qué el mundo reacciona como reacciona? ¿Sigue cayendo? ¿Se está demorando el río país? ¿Suben los títulos soberanos? ¿Suben las acciones en Wall Street? ¿Y Pimóa se ha conseguido directamente a los fondos que vengan a los títulos soberanos argentinos? ¿Qué finalmente viste que está de moda la palabra? ¿La ven? ¿La ven? ¿La vemos? Mirá, yo lo que entiendo es que este gobierno está haciendo foco en la macro y está intentando alinear digamos la economía desde arriba del árbol y en consecuencia eso trae consecuencias de que los actores económicos ven que esto lo ven con buenos ojos y en consecuencia los parámetros los parámetros macro van mejorando y van optimizando nobleza obliga en la micro esto está bastante más opinado porque hay ciertos sectores que obviamente siguen en una continua recesión digamos no despega el tema convengamos que estamos pasando por un túnel yo diría donde la luz está lejos pero tomame que los actores económicos en los últimos años activaban el consumo porque te quemaba la plata en las manos con lo cual digamos todos consumíamos desesperadamente y hoy el actor económico es un poco más racional es decir vas al supermercado y no te compras este diez paquetes de polenta o no te compras quince kilos de carne y la pones en el freezer porque como veréis que no va a aumentar no consumís y eso implica que y eso implica que por ahí este no te digo que vas a que todos son inversores de títulos públicos o de obligaciones negociables pero digamos por ahí la gente dice bueno lo pongo en un taso fijo o lo pongo en un fondo de inversión y eso me va a dar alguna rentabilidad etcétera este porque como no voy a consumir todo lo que percibo entonces el consumo está restringido y como el consumo bajó hay algunas empresas que digamos tienen que reinventarse con lo cual es todo un desafío para todos porque obviamente las empresas que bajaron el nivel de venta tendrán que redefinir procesos productivos tendrán que ser un poco más eficientes tendrán que trabajar con sus asesores de imagen publicidad etcétera para para entrar a competir y y bueno ahí estamos digamos este es un cambio de paradigma importante donde te repito el estado no digo que pasa en segundo lugar pero pasa en primer lugar la impronta de emprendedor la impronta de independiente y bueno este veremos cómo cómo funciona el mercado digamos lo está viendo esto con buenos ojos de momento este ha pasado esto en el no hace mucho tiempo el gobierno de Macri se trabajó al principio sobre esto y los bonos aumentaron su valor bajó de nuevo país aumentaron las acciones de nuevo país llegó 800 puntos etcétera claro y después no volvimos a pegar la piña con lo cual uno tiene cierta cautela cierta cautela porque esto no es sencillo es complejo y bueno veremos veremos cómo cómo se desarrollan los acontecimientos yo creo que el paradigma que es diferente acá es que es una lucha inclaudicable de la cual evidentemente no estarían cediendo que es que no se va a aumentar el gasto público porque cuando vos tomás estas medidas y después empezás a ceder bueno aumenta el gasto público y tenés que buscar alternativas para financiar ese gasto público te empezás a endeudar indiscriminadamente emitir moneda y ahí chao siempre me decís eso yo destaco siempre me lo decís vos me decís claro me dijiste una vez este muchacho hace lo que dice claro sí puede estar puede estar puede estar bien o mal pero vos sabés que lo que dice que va a hacer lo está haciendo te puede parecer mal no te parece adecuado te parece demasiado extrema la posición que está adoptando pero creo que que el camino nos lo planteó en el marco de lo que fue la lucha electoral y desde que arrancó está haciendo estos lineamientos en consecuencia bueno obviamente que los sectores de la economía que dependían un poco más del Estado cuestionan este accionamiento pero bueno los que estamos en la actividad privada sabemos que dependemos 100% de nosotros y estamos acostumbrados a estos desafíos lo que más me dijiste estoy trabajando un sábado porque tienes mucho trabajo sigue así hay mucho cliente hay mucha inquietud hay mucho movimiento Marcelo en tu consultora yo en este momento estoy trabajando en la elaboración de un material de la conferencia que tengo que dar la semana que viene un sábado a la mañana con este sol hermoso y estoy preparando material estoy estudiando estoy estudiando estoy estudiando el RIL porque tengo que dar una conferencia dentro de 10 días es un golazo ¿no? sí bueno es una medida que digamos muy interesante para las grandes empresas que traerían presiones y demás y seguimos a todo vapor trabajando con el blanqueo que digamos hay mucha expectativa con las empresas y las personas humanas ayer a la noche salió una información off the record que será publicada la semana que viene el lunes en el oficial que se reactiva la posibilidad de pagar bienes personales por 5 años porque obviamente todas las dificultades que produjo los cambios normativos y demás y que aunque muchos contribuyentes no llegaran a entrar por falta de tiempo y falta de de conocimiento por ahí a uno de los de los asesores fiscales y eso quedó a media agua y con buen criterio ahora el gobierno hasta fin de mes le permite reingresar se extendió el blanqueo 30 días yo no descarto que se extienda el plazo para esterilizar moneda un mes más con lo cual se están dando ciertas condiciones económicas y bueno el mensaje es claro Miguel también dijo ayer muchachos tienen que invertir es decir el Estado claramente no va a tomar deuda no va a emitir moneda no va a aumentar impuestos para generar condiciones macroeconómicas para que la economía crece ellos no lo van a hacer o sea mientras siga esta administración y quedan un poco más de tres años sabemos que el mensaje es ese con consecuencia le dice a los empresarios miren que si ustedes no invierten nosotros lo único que vamos a hacer es dar las condiciones para que en el campo de juego la pelota corran libremente pero ustedes tienen que jugar si ustedes no juegan por más que el campo de juego sea como el del monumental que es una cosa casi similar a los grandes estadios del mundo los que tienen que jugar son los empresarios y todos nosotros que tenemos que meterle garra y reinventarnos a partir de este nuevo paradigma que tiene la economía y el cepo como juega y Marcelo último y ahí ahí juega el cepo sacame el cepo desarmá el cepo si yo ayer tuve una reunión con clientes del exterior que tienen una inversión importante acá en Argentina y obviamente te preguntan eso porque estos generan distorsiones con digamos con giro de dividendos que eran distorsiones con pagos de gastos corporativos etcétera y yo lo que decía es que antes del cepo antes de la agravización y antes de todas esas medidas granilocuentes que se anunciaron oportunamente yo creo que el paso previo es la unificación cambiaria es decir que haya un solo tipo de cambio hoy seguimos con que el dólar oficial pasó a la barrera de los mil y el dólar blue allí estuvo a mil doscientos y el contado con liquidación y el MEP etcétera etcétera eso genera genera distorsiones genera situaciones poco claras de los importadores que que tiene un tipo de cambio diferencial que tienen los exportadores bueno yo creo que el camino sería unificar el tipo de cambio de alguna manera y después paulatinamente sacar el cepo para que esto la economía tenga un revólver un poco más claro y que esa libertad que se está pregonando se compre empíricamente que es total lo que pasa que el que maneja el tablero de comando ve que todavía no tiene la certeza de digamos que si abre definitivamente todo no vaya a haber aún un bronazo sobre todo inflacionario pero acá el paradigma es que baje definitivamente la inflación y que se podamos llegar prontamente a un dígito no un dígito sea un punto mensual o que la inflación empiece definitivamente a no ser un problema este bueno veremos como como se desarrollan los acontecimientos hay un tema importante en el mediano plazo ya yo diría que es la definición del presupuesto eso es muy importante esto lo hemos hablado contigo el año pasado a esta altura del año porque es el momento donde se presenta el presupuesto y se debate en el Congreso es muy importante que el Estado Nacional tenga un presupuesto porque ahí se definen las partidas de gastos las proyecciones sobre inflación sobre tipo de cambio y demás y son paradigmas importantes porque es el parámetro de accionamiento del Estado veremos si esto se puede lograr con un gobierno que no tiene mayoría legislativa pero eso es importante repito porque plantea claramente cuáles serán las reglas del juego del próximo año si no tenés presupuesto entra a tallar la discrecionalidad porque finalmente el gobierno estará trabajando con un presupuesto de hace dos años con lo cual eso tampoco es bueno porque le da al gobierno manejar la chance de manejar discrecionalmente las partidas en función a parámetros que no son ciertos porque obviamente estamos trabajando con el presupuesto de dos años y la inflación este año va a superar el 100% y el año pasado fue del 200% con lo cual sería absolutamente distorsionado sería una buena idea o un buen curso de acción que los legisladores puedan poner en blanco y negro bueno cuánto se va a afectar a las universidades cuánto se va a afectar a la salud cuánto se va a afectar a la justicia etcétera lo cual no es sencillo es sencillo porque obviamente va a entrar a las provincias en los requisitos de financiamiento de los estados locales bueno es complejo pero sería interesante y muy positivo que se pueda lograr marcelo como siempre muchas gracias por tu tiempo un fuerte abrazo muy claro todo muy útil para todos los socios y para nosotros un fuerte abrazo buen trabajo a Donaldo Rodríguez buena semana de laburo y siempre a las horas y un gran saludo un abrazo un abrazo grande Nacho gracias por el llamado gracias Marcelo el doctor Marcelo Rodríguez titular de MR Consultores un gran economista un hombre que trabaja con una cantidad enorme de clientes además con muchas formistas y nos dio una clase nos dio una clase como la querida Uba nos dio una clase de economía de macro de micro impresionante así está la economía argentina eso es lo bueno estamos discutiendo cosas que antes no discutíamos estamos discutiendo para mí para el futuro hay que resolver muchos problemas estamos mirando para adelante me parece a mí que es un gran saludo